Te lo contábamos nosotros en la apertura con Coti. Hoy es el Día del AVE y para hablar justamente de esto y también del cuidado del medio ambiente vamos a hablar con los amigos de la Fundación Mil Aves. Estamos con Guillermo Esferco, biólogo de la Fundación. Bienvenido, Guillermo. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Y estamos también con Gabriel Orso, también biólogo. Bienvenido a los dos. Muchas gracias. Bueno, Día del AVE. ¿Con qué podemos arrancar? Con una reflexión, teniendo en cuenta lo que ustedes vienen trabajando. Cuando Guillermo Galeano ha hecho un trabajo de difusión muy importante y Córdoba es un lugar donde la cuestión de las aves es muy importante porque hace no solamente a la biodiversidad, sino por la cantidad de ejemplares que hay en esta provincia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, el origen de la Fundación tiene que ver justamente con eso, con la gran biodiversidad que tenemos de aves. Pensemos que tenemos un 40% de todas las aves que existen en nuestro país, lo tenemos en Córdoba, gracias obviamente a la geografía que tiene, la cantidad diferente de ambientes que tiene. Y bueno, obviamente que la Fundación surge con una clara necesidad de conservar lo que tenemos, lo que nos está quedando. Este dato del 40% del tipo de aves del país que tenemos en Córdoba es increíble. Debemos ser la provincia entonces con mayor riqueza en ese sentido, ¿no? Bueno, en realidad las provincias de mayor riqueza están en el norte, en las zonas más cercanas a los trópicos, digamos, como la provincia de Salta, la provincia de Misiones, que tienen selvas, tienen diferentes geografías también, pero son las más ricas en cantidad de especies. ¿En qué estado está la población de aves de Córdoba? ¿Y cómo lo podemos empezar a vincular a esto con la situación ambiental de nuestra provincia, Gabriel? Bueno, en cuestión de eso depende mucho de los distintos focos de peligro que tienen las aves. Por ejemplo, sufren, que no está exento de otros lugares del mundo, pero en Córdoba tenemos mucha deforestación, tenemos incendios, el avance de la frontera urbana y agropecuaria. Entonces eso va poniendo en jaque distintas especies, que si bien nuestras especies son resistentes, ya estamos viendo algunos efectos en contra que les juegan todas estas actividades netamente antrópicas. Por ejemplo, ¿a qué aves son las que más afectan? ¿Y cómo se ve esto? ¿Es en la práctica que ustedes lo han podido constatar? Bien, sí, las aves más afectadas tienen que ver justamente con las zonas boscosas, donde más fuertemente está impactando este avance inmobiliario, agropecuario, etc. porque existen una gran cantidad de aves que necesitan lo que se llama el sotobosque, la parte baja de los montes, que es muy embarañada, que es de difícil acceso, y ahí encuentran refugio, encuentran alimentos, encuentran sitios de reproducción, y cuando uno va dañando ese tipo de ambientes, va justamente disminuyendo la cantidad de especies que necesitan y se especializan en vivir en ese tipo de lugares, muy cerrados. Hay otras aves que son más generalistas y que utilizan, no les afecta potencialmente estas modificaciones, pero ese grupo particular de especies que son muy numerosas. ¿Hay alguna especie de ave en particular que ustedes hayan visto que estos años no se la ha visto mucho, o cuesta encontrarla, y que tiene que ver justamente con esto que estamos charlando? Bueno, con el trabajo que están haciendo últimamente acá en Ville. Sí, yo particularmente estoy trabajando en líneas de investigación con una especie en particular que es una de las más amenazadas en Córdoba, la que más en peligro encontramos, que es el loro oblador. El loro oblador no solo sufre, digamos, la pérdida de estos ambientes boscosos, que están ligados a los bosques chaqueños, bien prístinos, sino que también es un animal muy perseguido por el mascotismo. ¿Sigue todavía la gente con esto de querer tener este tipo de animal en la casa? Tal cual, tal cual. Se sigue viendo y muchísimo, y sobre todo en las especies que cuando empiezan a escasear, tienen mayor valor, digamos, en este mercado negro, entonces son más buscadas y cada vez la situación va empeorando para estas pobres especies. Así que el loro oblador es una especie en extinción en este momento. En la provincia de Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba. No en toda su distribución, que es bastante amplia, desde Brasil, Bolivia, etcétera, y todo el norte de Argentina, pero en la provincia de Córdoba es una de las más amenazadas. Gabriel, y con respecto a esto que partimos de lo que son las aves, pero después que tiene que ver justamente con la biodiversidad y el ambiente, ¿cuál identificás vos, cuáles son los principales problemas que tiene Córdoba hoy, justamente como biólogo que lo vienen estudiando? El principal problema, te diría desde ya, es la deforestación, tanto para la agricultura como para la ganadería, y también un poco lo que... Pero tenemos ley de bosque, no se está, pero quizá bien. Lamentablemente, eso, lo de la ley de bosque queda en el papel, y en la práctica se obvían un poco estos temas. También el tema de los incendios, que muchas veces decimos, bueno, ocurrió un incendio en tal lugar, podría ser lo más probable que sea intencional, y al año vemos que hay un emprendimiento inmobiliar en la zona. Entonces, claramente están jugando de esa manera, a prender el fuego en un lugar, y decir, bueno, este terreno ya está, se perdió ese estado original, bien conservado que tenía, para poder después acceder a estos emprendimientos que se están viendo últimamente, ¿no? Y esos incendios, me imagino, lo primero que generan es que esas aves ya tengan que irse esa fauna para algún lado, también eso también es otra complicación, ¿no? Tal cual, tal cual. Los incendios afectan directamente a la fauna, no solo a las aves, ¿no? Yo, lamentablemente, lo he visto con mis propios ojos, un incendio en bosques chaqueños, en donde salió prendida a fuego una perdiz, por ejemplo. ¿Pudiste? ¿Tuviste que ver eso? Sí, lamentablemente, tuve ese espectáculo lamentable, o sea que las aves que son poco voladoras, que les cuesta mucho más volar, las afecta directamente, pero también lo que afecta es lo que te decía recién, la pérdida del sotobosque, que demora un tiempo en recuperarse, y sobre todo los incendios que se dan justamente en las épocas primaverales, en esta época donde todavía no hay lluvias, y hay una sequía intensa, hay unos vientos fuertísimos, y es justo, coincide con la época reproductiva de las aves. Las aves ahora están, la mayoría de ellas, buscando a sus parejas, empezando a armar sus nidos, y un incendio de estos devastadores, obviamente que les prende fuego los nidos, y si algunas ya están con pichones, la mortanda de pichones, ¿no? Las van afectando directamente. Vamos a ver las redes de la Fundación Milaves, de paso ahora lo ponemos en pantalla, porque seguramente habrá gente que los está viendo, que quiere colaborar, que quiere sumarse, es una ONG sin fines de lucro, tienen unos predios también muy interesantes, ahí están en pantalla. ¿Cómo los contactan a ustedes, por ejemplo, Gabriel? A través de las redes, tanto por Facebook como por Instagram, nos contactan ahí directamente, tenemos un número de teléfono también, nos pueden dejar un mensajito, como les sea más cómodo, y también les decimos que estén atentos a las redes, que ahí ponemos información, y también salidas, promocionamos salidas muchas veces, que pueden ser muy accesibles en el Parque Sarmiento, un espacio que lo tenemos acá, nuestro, de Córdoba Capital, y que les sorprendería la cantidad de aves que vemos en estos ambientes, como también otras salidas, como por ejemplo hace poquito en el Cerro Colorado. ¡Qué lindo! Bueno, hay que aprovechar esto, se puede ir con los chicos también, que les encanta ese tipo de paseos, ¿no? Exactamente, para todo el público. Y de paso también vamos trabajando justamente con ellos, con esta idea de conservar justamente nuestro lugar. Bueno, Guillermo y Gabriel, muchas gracias por venir, un saludo también para Guillermo Galeano, también amigo del programa, amigo de la casa, y felicitaciones por estar haciendo también con la Fundación Milaves. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en estos temas, que nos afectan a todos en última instancia. Bueno, ya volveremos para hablar de otras especies, a mí me interesa mucho esto también. Genial. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Random TV, te queda más aquí en Ciudad U.